¡Buenas tardes! ¿Y sus cosas? ¿Ya las sacó todas? Algunas, pero todas están ahí todavía. ¿No les sale más fácil poner la lancha de aquel lado? Pues es igual. ¿Está más hondo para allá? ¿Está más hondo? Como podemos ver, la gente todavía está sacando sus cosas. De las casas, en lanchas. Familias en los techos. Segundo piso. Todos buscan lugares altos. Estamos a la altura del cementerio. En la parte de atrás. Las gallinas. Tienen una pequeña corriente. Los embarcaderos. Buenas tardes. ¿Qué dirección es aquí? ¿Esta es la pescadores? ¿Esta es la pescadores? ¿Hasta dónde es la pescadores? La bajada es la que divide. Esta bajada es la que divide. La bajada es la pescadores. Muchas gracias. ¡Mira! 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 Aquí el nivel del agua ya bajó. Puedo decir que ya en la colonia Sauce es donde está el mayor nivel de inundación. Estamos a la altura del campo de fútbol. Aquí vemos una pequeña corriente. Aquí vemos una pequeña corriente. El agua me llevó más arriba de la cintura. Estamos haciendo el recorrido por la avenida Tancol. En la zona baja del río Cheirel. Perdón, de la laguna del Cheirel. Veo Tamecí. Veo donde está el río Cheirel. Parece que el nivel está un poco más bajo. ¡Gracias! ¡Gracias! Inundados, prosiguen vendiendo. Vamos. 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 Se apunta Agasamos un poco de la orilla Si, 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 si. ¡Suscríbete! Está empezando a subir un poco el nivel del agua, ya me está llegando un poco debajo de la cintura. Calle Nobleza y Avenida Chagrela.